¡Y ahora sí, señores y señores! ¡Esto es LOOX 5-DIC! Estamos totalmente en vivo desde el Show Center Complex aquí en Monterrey, México en la segunda parada que ha hecho esta gran organización que sigue haciendo y creando historia en el MMA en Latinoamérica Para una gran presentación vamos a recargar con los primeros, obviamente tenemos el paquete de LOOX CHALLENGE En las armas de marketing, nos presento a mi compañero de mis batallas, Henry Booth de Briones ¿Cómo estás? Estamos emocionados, estamos llenos, llenos de adrenalina Parne, igual emocionado que usted y muy contento, obviamente un honor estar dando para toda nuestra gente en América Latina también nos va a la luz Esa es la historia porque veremos el primer CHAMP CHAMP, la pelea de CHAMP contra CHAMP y quizás veamos el primer CHAMP CHAMP Esta noche dio un beso específico de 125.95 libras al precio oficial del día de ayer Y queridísimo Partner, ¿qué nos puedes hablar de este chavo? Partner, pues Alan Castro es un peleador que apenas va iniciando su carrera Es un peleador que proviene, es local aquí en Monterrey, Nuevo León, que el gimnasio de Olympus Team es un muchacho que ha dado mucho de qué hablar Entonces vamos a ver, creo que tenía bastante merecido estar en la aula de LOOX, la gente lo pedía, él te dio la oportunidad y hoy es la hora, llegó la hora de demostrar lo que lo ha hecho Es el momento exactamente a esas alturas de una liga que está creciendo como esta Y más adelante platicaremos también de la otra situación que está sucediendo con lo que es LOOX SCAV Y ya nos platicarás, vamos a dejar ese latillo para más adelante para toda nuestra gente Qué significa, qué es, qué sendero es el que está creando LOOX para llevar leadores a las grandes alturas Eso más, 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 más adelante, pero ahora ya tenemos también la presentación de esta primera pelea preliminar de la noche de Uriel Uribe, que tenemos su partner, otro chavo de aquí de Monterrey, México Así es, Uriel Uribe es un peleador igual, joven, es un peleador con poca que apenas va iniciando su trayectoria en artes marciales mixtas Sin embargo, él proviene del gimnasio Alba Antes de arrancar, les digo, los dejo unos segundos, voy a hacer la primera presentación de la noche Continuamos con ustedes, señores Había dado de qué hablar, ya lo habíamos mencionado, Miguel Álvaro Y pues aquí los tenemos, ahora sí, vamos a ver quién es quién en los prospectos de aquí de Monterrey Y yo recomontándonos, que me falta lugar para hacer su presentación Así es, vamos a esperar el anuncio oficial Con la voz nada más y nada menos de mi partner, Felipe Demarín La voz de Luz Y vamos al telotape, el cara a cara Y aquí tenemos tan solo 24 años de edad para Uriel Uribe De allá dijimos previamente Monterrey en contra de 21 por parte de Alan Castro Estatura idéntica a unos 70 metros, 125.9 en contra de 125.6 libras de peso Con un récord de 10.3 en contra del 3.1 de Alan Castro Señoras y señores, bienvenidos a la presentación de Lux Fight League Esta noche presentando Lux 007 y haciendo historia con la primera pelea Champ vs Champ La pelea es el área entre el campeón de peso Pluma, Diego López y Marco Beltrán De esta manera arrancamos nuestro segmento de peleas preliminares de la noche Presentando primero en La Esquina Negra Un hombre con un récord profesional de 3 peleas ganadas y una pérdida Una altura de unos 60 centímetros y un peso oficial de 125.6 libras De Monterrey, Nuevo León, México ¡Alan Castro! ¡Alan Castro! ¡Alan Castro! ¡Alan Castro! ¡Alan Castro! ¡Ala es la Escina Blanca! Un hombre con un récord profesional de 10 peleas ganadas, 3 pérdidas Una altura de unos 60 centímetros y un peso oficial de 125.9 libras De Monterrey, Nuevo León, México ¡UNIBER! 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 Israel Guzmán, referente turno. Suerte señores, mi queridísimo lado, suerte en esta transición, no es bien éxito, les deseo gracias por estar aquí con nosotros, a toda la gente que nos ve alrededor del mundo, mediante las redes sociales, saludos en casitas, si están viendo de otro lado del mundo, agarra su montana, que esto arranca ahora tres asaltos en la categoría de peso mosca del Lux Byte League. Vámonos. Uribe rápidamente. Buena la agresividad, la pinta y otra vez la izquierda. ¡Ah, bien! El intento de Goyica por favor de Castro. Interesante, por parte de Castro, Ebergarguarde ya lo tiene con el culo y perfecto y buena posición. El triángulo de… ¡Ah, se le llamaba Castro con sus brazos! Está, está, está acostando en Iriza. ¡Pues veré! ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué manera de arrancar, Luke 007, señores y señores! ¡Alan Castro! ¡Alan Castro, vamos a hacer el tiempo oficial, pero creo que esto no llegó al minuto. Ahorita vamos a hacer el tiempo oficial. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble es su misión por parte de Alan Castro! Haciendo el ajuste las veces que fue necesario, queridísimo partner, descríbenos el momento. Fue increíble para empezar la manera de transicionar, fue una manera muy suave, no lo anunció para nada, es algo que no lo vio venir para nada, Uriel Uribe, y poco a poco ya una vez que tenía, no le queda más de otra más que tapear. Ahí vive excelente, excelente desempeño por parte de Alan Castro, hermosa su misión, Milalo. Sí, muy buen Jiu Jitsu de parte de Alan Castro, ese triángulo estuvo muy bien aplicado. ¡Wow! ¡Alan lo venía! Y ahora sí vamos a la decisión oficial por parte de la voz de Lux. ¡Señores, señores! El referente ha detenido el combate a los 51 segundos del primer asalto para declarar como ganador por la vía de la submisión con un triángulo a Alan Castro. Y vamos a los mejores momentos de la pelea. ¡Qué mejor es el momento para la repetición de la pelea entera porque no duró absolutamente nada ahí preciosa! Obviamente vemos por parte de Castro que es, está confiado en su Jiu Jitsu porque él brinca a guardia, empieza a trabajar, ahí tiene la submisión, ya totalmente cajada, ya lo hemos mencionado, no le queda de otra, ahí vive más que tapear, bueno Lalo. Así es, perfecta ejecución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!